el político más coherente dentro de venezuela quien sería independientemente que sea bueno o malo o izquierdo o derecha el más coherente que tuya coño este carajo del que más o menos tiene razón es una pregunta rara no no es rara alberto porque la gente quiere saber también bueno si estamos embarrados entre tanta porquería no habla no habrá gente todavía que oye que valga la pena políticamente aunque no sea gobernador ni sea alcalde no necesariamente coherente con perdón puede ser exilado sí claro obvio humberto gonzález que organiza los repúblicos con la amiga yohana si sé quién es buena respuesta buena respuesta alberto ahorita tú no perteneces a ninguna línea de ningún partido político ni desde el exilio verdad estoy construyendo con el amigo humberto gonzález la corriente repúblicos que es una corriente política donde cada quien puede entrar y salir cuando quiera no es un partido disciplinado ni con centralismo democrático en esa vaina no es un partido de membresía demostrada ni de luchas intestinas para ver quién lo dirige esa es una corriente de opinión y la estamos construyendo para como centro de digamos que donde convergamos mucha gente somos los famosos radicales o los de derecha o los partidarios de una vocación natural por el hispanismo por ejemplo por la unidad de nuestra lucha con el resto de los países hispanoamericanos rotunda y totalmente contrario al chavismo al castrismo y a toda la bosta socialista este por eso me interesaba aclarar chico que hace 32 años yo dejé el marxismo y tú estás empeñado se volvió otra vez con la vaina de que yo soy marxista porque hay gente que a mí me ponen de chavita de arrepentido de todo me estás diciendo pero entonces yo lo que estoy diciéndole a la gente tú fuiste del partido socialista de los trabajadores de izquierda hace mil años claro es verdad el año 80 es correcto en el año 80 y el año 90 ya yo no era miembro de ese partido que te saliste que viste que viste de la izquierda tan mala que dijiste no esto no puede ir conmigo guácala porque estaba en la teodoro y esa gente que lo digo si no me interrumpen dele ok corría el año 81 82 y yo fundé con otros marxistas de américa latina una de las corrientes del trojismo que era mayoritaria ampliamente mayoritaria en américa en américa hispánica y particularmente en argentina donde había un partido que se llamaba el pst en la clandestinidad y tenía más de 10 mil militantes en clandestinidad y le habían matado por lo menos 150 de sus mejores de sus mejores militares muy bien al lado de nahuel moreno que era el que fundó ese partido 40 años antes y que resistió y estuvo en contra de la línea guerrillera procastrista de la otra tendencia trojista que juntaron el prt y que con los montoneros hicieron la guerrilla y llevaron al holocausto a toda una generación de los argentinos de los años 60 nahuel moreno no estuvo nunca con la línea procastrista que barista guerrillera y rescató la tradición trojista de defenderse desde el movimiento obrero para una perspectiva de gobierno obrero y campesino pues bien con esa corriente tan me metí que cuando llega la guerra malvina entonces me llaman para ir a ayudar el partido en la clandestinidad te parecerá raro para sacarnos de la clandestinidad y meternos en la guerra contra los ingleses yo defendí esa posición y fui allí muy bien duré seis años en argentina y ande y anduve por treinta y nueve países donde teníamos presencia o en otros donde queríamos tener presencia tres cuatro años estuve yo viajando por europa del este para europa del este para rusia para construir los grupos contrarios al estalinismo a las tiranías comunistas existentes entonces ser trojista o ser marxista enemigo es un poco más complicado lo que la gente cree porque éramos socialistas queríamos un régimen obrero y popular pero estábamos en contra de las tiranías comunistas de cuba china rusia polonia etcétera etcétera y participamos activamente en el movimiento sindical polaco incluso con dirigentes que es lo que de los que fui amigo en 10 veces que fui yo a polonia y me relacioné con rusos que hicimos también una corriente que impulsaba un partido un partido este laboral ista en un partido obrero partido de la de la de las luchas sindicales en la rusia de gorbachov cuando cae la unión soviética el año 91 ya yo estoy en contra ya yo estoy fuera del marxismo pero el 86 87 88 90 yo era parte de ese movimiento desde américa latina tratando de construir una organización revolucionaria en esos países dominados por el estalinismo y entonces cuando eso se derrumba completamente logramos echar abajo la burocracia polaca echamos abajo el gobierno comunista húngaro checo todos esos países en rumanía también tuve yo pero cuando caían todos esos gobiernos entonces el problema sencillo habían caído pero todo iba a la derecha nadie quería la izquierda y nadie quería gobiernos socialistas de izquierda nadie quería troquismo nadie quería volver a lenín o volver al bolchevismo no no chicos en realidad nos despreciaban nos odiaban o nos ignoraban si hablábamos de política mientras fueran las luchas sindicales eran nuestros apasionados amigos y compañeros al proponer una vía de de nueva sociedad basada en los principios del socialismo nos mandaban al carajo porque lo que querían ellos era democracia capitalista eso es lo que querían esos países no tuvieron la plenitud de la democracia pero en todo borraron el socialismo totalitario del poder bueno amigo que sé que puedo decirte yo era de esa corriente anduve en 39 países armando vaina de de partidos del socialismo que no era pro chavista no era pro castrista no era pro estadounidiano no era ni siquiera pro borbachó ni nada que tuviera que ver con la burocracia este socialista mundial y entonces me tocó estar en esa corriente con cierta holgura porque en cierta comodidad ideológica porque yo no defendía ninguna dictadura totalitaria comunista yo quería un gobierno de democracia obrera el pronóstico de trotsky del año 38 era que el socialismo o abandonando la burocracia reconstruía al estado obrero como democracia de trabajadores o caería bajo el capitalismo esa esos movimientos que se hacían en esos países bueno ocurrió que trotsky se equivocó lo que vino fue la restauración del capitalismo pero por decisión también de la clase obrera directa como fue el caso de polonia hasta el papá estuvo metido allí en la baile de polonia el amigo de juan pablo segundo si el papá polar entonces yo no tengo nada que repetirme yo Alberto hoy en día abone la apunte la